Buenas tardes, soy Nelly D'Ochoa de acá de la zona norte de Eva Perón. Estamos acá en el centro del Cerro de la Cruz, muy cerca del Hospital de Día, pero hace falta mucha atención, así que estos proyectos que han hecho ahora, estas cosas que traen acá al barrio, es muy beneficioso para la gente. Yo asisto a todo lo que hay siempre. Ahora traje a controlar a mis hijos, muy buena la atención, rápida, no tenés que esperar mucho, tienen a los chicos para jugar, tenés para vacunar. Es linda la atención acá. Yo soy una fiel del CIM, así que me gusta la atención, me gusta lo que hace el municipio. Está trabajando muy bien el municipio, está cambiando su forma de atención. El CIM de la Tercer Shotón no es permanente, permanente ahí para los chicos, debe estar con la fonaudióloga, psicóloga, la nena, así que muy buena la atención. Esto implementa ayuda más, es una ayuda para el centro de salud del Hospital de Día, como dice. Hola, me llamo Olga, soy del barrio Eva Perón. Venía pasando, vi que estaban todos acá, así que me acerqué con mis animales, uno se me escapó en el camino, pero acá estamos con el perrito para vacunarlo. Bueno, y agradezco al Ponce que hace todo esto para que la gente se preocupe más por sus mascotas. Está bueno esto, me encantó. La verdad, muy bueno. Yo siempre cuando hay cosas así me acerco, me gusta. Está muy bueno porque hay gente que por ahí no tiene la posibilidad o tiene que pagar mucho para hacerse ver con un médico y está bueno que hagan esto para la gente que menos tiene, ¿no? Agradecida, agradecida a la municipalidad por esto que están haciendo.